Buenas tardes, bienvenidos a Radio Argentina, la radio de la gente. Es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra, América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Y cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Américas, 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 Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el helén, pensó en América América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el helén, pensó en América América, es América Cada día es una hoja en blanco que salimos a escribir con todo Hay mucho que hacer Y Ford Falcon es el auto que elegimos para escribir la historia de cada día Por sólido Por confiable Por aguantador Por gaucho Por defender con todo lo que invertimos en él Ford Falcon Está con todos A continuación, daremos un breve recorrido desde las elecciones del 11 de marzo de este año Hasta el día de hoy Con los hechos más relevantes El 11 de marzo, la fórmula Héctor Cámpora Vicente Solana de Lima Obtiene casi el 50% de los votos contra el 21% de Balvin y el 15% de Manrique La Unión Cívica Radical declara que dadas las cifras, no tiene sentido hacer un bayotaje Este se realizará en cambio en la capital federal y en varias provincias Donde ningún candidato obtuvo el porcentaje indicado por la ley De esta manera, el radicalismo se impone en la capital Donde su candidato a senador es Fernando de la Rúa El 29 de marzo, tras 10 años de combate Estados Unidos completa la retirada de su ejército de Vietnam El saldo en vida de esta terrible guerra es de 500.000 civiles y 200.000 soldados vietnamitas Por 57.000 soldados norteamericanos Otra consecuencia ha sido la profunda división en la sociedad estadounidense Además, de las arcas americanas han tenido que salir, en todos los conceptos Cerca de 300.000 millones de dólares para sufragar la contienda E impedir que Vietnam del Sur cayese en manos comunistas El 25 de mayo, el presidente Lanús Entrega las insignias del poder a Cámpora En medio de una enorme movilización popular Que abuchea a los gobernantes salientes Esa misma noche, la multitud rodea la cárcel de Villa de Voto Y logra la salida de los detenidos políticos Esta ocasión es aprovechada por algunos presos comunes para escapar El 20 de junio, Perón y sus acompañantes regresan al país Pero el avión que los trae no puede aterrizar en Ceiza En su viaje de regreso, lo acompañaron Cámpora, los miembros más importantes del gobierno nacional Y otras figuras destacadas del cazar político y cultural Además de su esposa, María Estela Martínez de Perón Y su secretario personal, José López Rega Los encargados de organizar el seguimiento fueron José Rucci, Lorenzo Miguel, Norma Kennedy, Juan Manuel Aval Medina Y el teniente coronel, Jorge Oncide Responsables de la seguridad Estos habían preparado para este evento un palco en la autopista Richeri Y el cruce con la ruta 205 Desde allí Perón daría un discurso a la multitud reunida para darle la bienvenida El encuentro no se pudo realizar Ya que grupos de derecha e izquierda se enfrentaron a tiros Luchando por ocupar un lugar frente al palco El saldo de muertos y heridos no se conoció con exactitud Días más tarde, presionado por López Rega y los suyos Cámpora renuncia y su yerno Raúl Astiri Asumen la presidencia provisional Las elecciones del 23 de septiembre Dan a la fórmula integrada por Juan Perón y María Estela Martínez El 61% de los votos Balvin obtiene el 24% y Manrique el 12% Perón asume la presidencia el 12 de octubre en medio del delirio popular Pero la violencia sigue Y contrariamente a lo que muchos creían La hegemonía de Perón no alcanza para detenerla Durante estos meses de 1973 Son asesinados el coronel Héctor Irribarén El almirante Hermes Quijada Y los sindicalistas Dirk Losterman Y José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT Por su parte, Rodolfo Galimberti de la Juventud Peronista Anuncia la formación de milicias Lo que es desmentido por Perón Que lo destituye de su cargo partidario Una de las primeras medidas del presidente Secundado por el ministro de Economía José Belgerbart Es hacer suscribir un pacto social Entre empresarios y los gremios Según sus promotores Esta medida reduciría la inflación a cero Este año, antes de entregar el poder Lanús inaugura el puente Que une corrientes y resistencia Y pone en marcha las universidades De Entre Ríos, San Juan y San Luis El 11 de septiembre Asume la presidencia En la hermana República de Chile El general Angusto Pinochet Con un golpe de estado Que destituyó al gobierno democrático De Salvador Allende Quien fue asesinado Dentro del Palacio de la Moneda Por tropas que bombardearon al mismo Y lo asaltaron Mariana, anda al almacén de la esquina Y traeme Danica Dorada Está para untar Sí Danica Dorada 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 Ah, era para untar Era para untar Era para untar Era para untar Para untar Para untar Danica Dorada Ajá En pan o en pote ¿Cómo? ¿En pan o en pote? En pan o en pote Oh, ya Sí, señora Ahora Danica Dorada Para untar En pan o en pote Oh, ya El mar pierde agua, José Es una ballena, Rómulo Esto se está poniendo frío Lentamente frío Tómate un Nesquik caliente Vos siempre tenés soluciones calentitas Solo dos cucharaditas De Nesquik instantáneo Y pancita calentita, Rómulo Calentita, José Nesquik Caliente Sabor deliciosos Primero 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 Aceite cocinero Cocinero El aceite del hogar feliz Bueno, ahora oiremos Algunas de las canciones más escuchadas de este año Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Yo tengo fe Yo tengo fe Porque yo creo en Dios Yo tengo fe Será todo mejor Se callarán El odio y el dolor La gente nuevamente Hablará de su ilusión Yo tengo fe Los hombres cantarán Una canción De amor universal Yo tengo fe Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás La, 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 la Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar La, 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 la Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad De la libertad En el país de la libertad Donde se detiene el viento Donde haya paz o no existe el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme y me encontrarán Recoge tus cosas y largo de aquí En nombre de Cristo No quieras seguir Si nadie me acepta Ok, ya me iré Estoy esperando Que llegue mi tren Si tú eres mi dama Jamás lo sabré Si yo no te río Pues bien, mátame Recoge Recógete el pelo Ven a la estación Si no me acompañas Puedes decirme adiós Pueden venir Cuantos quieran Que serán tratados bien Los que estén en el camino ¡Bienvenidos al rey! ¡Bienvenidos al rey! Pueden venir cuantos quieran, que se lo han tratado bien, lo que es tener en el camino, bienvenidos a ti. Si vendo mi alma, ¿Quién la comprará? Si compro tu tiempo, nunca me hallarás, por eso es que me hago y es alta verdad, si miento un poquito ya me perdonarán. Esto ha sido todo por hoy, gracias por escucharnos cada día, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.